En el orden de su mando, si tan solo pudiera tocar sus manos, lo libre sería. Si tan solo pudiera tocar sus manos, si tan solo pudiera tocar sus manos, si tan solo pudiera tocar sus manos. Si tan solo pudiera tocar sus manos, si tan solo pudiera tocar sus manos, lo libre sería. Si tan solo pudiera tocar sus manos, si tan solo pudiera tocar sus manos. Si tan solo pudiera tocar sus manos, lo libre sería. Si tan solo pudiera tocar sus manos, lo libre sería. Si tan solo pudiera tocar sus manos, lo libre sería. Si tan solo pudiera tocar sus manos. Si tan solo pudiera tocar sus manos, lo libre sería. Si tan solo pudiera tocar sus manos, lo libre sería.